Es mentira Es mentira Eso del amor al arte No es tan cierto Eso de la vocación Estamos listos crío Para matarnos los dos Por algún misera Porcentaje Están corriendo los demás Están robando si es posible Y nunca con seguridad Es una humana condición O es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión O tal vez Solo sea su enemas El caso es que mi papá Debe pegarle a tu papá Porque en la mesa no cabemos todos Salva vida o delincuente Conductor o presente La cuestión funciona del mismo modo Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo Todos quieren en común Solo algo deja bien a casi todo el mundo Que eres dinero Que eres dinero Que eres dinero Que eres dinero Es el cómo y el por qué, es el presente y el futuro Es el poder y la pasión, el atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza en enseñar Como el doctor no sale de su casa para sanar Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los besos No es chiste ser mayor, para el dinero, por favor Nadie te puede ayudar, nadie me puede reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo que cabien a casi todo el mundo Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero Quiero más besos, quiero más colares Quiero más colares Quiero más libras, quiero más australes Quiero más peces, quiero más terro, por favor Quiero más libras, quiero más australes Quiero más fluke a las tracies Oye, aló ¿Cómo estás? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en descriptions? Hoy, me voy a parar Te voy a parar Te tomaste todo ¿Cuánto gracias? ¿Cuánto gracias? Poco Un poquito Porque la información en lastra nuo00 Porlas, no sé Pero, por favor Me vas a oír No te lo interesa Muy poca plata Oye, no te lo tivemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!